Y continuamos con la lección 5, cuestionario, tercera parte. La pregunta 31 dice, ¿podemos humanamente juzgar la dirección de la obra? ¿Por qué? Cuando alguien perteneciente o no a la escuela se cree capacitado para juzgar, señalar errores o señalar caminos mejores, significa a ojos vistas una posición negativa, pues la obra es espiritual, la obra es crística y está en realidad dirigida desde lo superior. De modo que toda expresión en el sentido de la dirección de la obra recibida a través de quien tiene la tarea de manifestarla es una expresión originada en los planos espirituales superiores y por lo tanto no puede ser ni mejorada ni modificada. Y si el desenvolvimiento de la obra en el mundo hace necesaria luego alguna modificación, ésta será efectuado sólo a indicación superior. Pregunta 32. ¿Qué podrá traer la reacción negativa a quienes deben canalizar en el ambiente denso de nuestro mundo la vibración sutil elevada? Esas formas que manifiestan la vibración sutil elevada son, pues, las que deben recibir el choque de la reacción negativa. Ellas transmiten, canalizan la vibración positiva elevada, pero son también las que deben recibir la reacción negativa que esas vibraciones sutiles producen en este campo de vibraciones densas y negativas. Pregunta 33. ¿Debemos temer por la misión de amor como obra? No teman por la misión de amor como obra. Si algo deben temer, teman por los hombres, por aquellos hombres que intentan obrar o realizar en contra de la obra misionera. Por ellos se teman, si teman, porque de acuerdo con la ley recibirán su propio daño. Lo que de ellos emana, a ellos volverá. Pregunta 34. ¿A dónde habrán de llegar directamente las incidencias negativas en el alma de los misioneros? Las incidencias negativas habrán de llegar directamente a los puntos más débiles del alma de los misioneros. Su vanidad, sus deseos, ambiciones, su falta de comprensión, de amor, de firmeza en los conceptos y hasta su orfandad de afectos y apoyo humano. Es decir, a todo aquello que signifique un punto débil en su preparación misionera. Pregunta 35. ¿Qué ocurre si un ser que no está aún en condiciones de superar las pruebas que necesita como espíritu no superado penetra en la obra? No podrá nunca engañar a la ley, aunque aparente haber logrado una gran superación, una gran utilización. Y la ley, en esos casos, le proporciona algunas aparentes demostraciones de poder, a fin de que evidencie rápidamente su punto. Entonces, la ley obra sirviendo esa experiencia como enseñanza también para los demás. Pregunta 36. ¿Qué ocurre a quien conscientemente intente hacer daño a una obra pura de gran magnitud? Lógicamente, está requiriendo de la ley una respuesta mucho más intensa que quien intenta dañar algo de poca importancia. De modo que lo que reciba estará de acuerdo con lo que ha intentado hacer, pues la intención, aún sin éxito, equivale al hecho realizado. Pregunta 37. ¿La ley aparta a los seres y los abandona? La ley aparta a los seres, pero esto no significa que los abandone. Y aún cuando el ser deba recibir el efecto de lo que hizo en esta vida o en las vidas posteriores, la ley sigue ayudándole, sigue proporcionándole oportunidades de superarse para que cuando llegue el momento de pagar, lo encuentre en condiciones de hacerlo con menos dolor. Pregunta 38. ¿Por qué necesitamos examinar continuamente nuestras reacciones? Estudiando y meditando las enseñanzas y tratando de vivirlas, sobre todo en el aspecto místico, podemos llegar a experimentar estados y sensaciones espirituales que antes no habíamos experimentado. Pudiendo esto, hacemos suponer que somos seres superiores, pero repentinamente recibimos, por cualquier motivo, un pinchazo en nuestro amor propio y nos desmoronamos completamente con nuestra reacción que, lógicamente, en esos casos, nos demuestra claramente que estamos equivocados al juzgarnos superiores o superados. De ahí la necesidad de examinar continuamente nuestras reacciones, porque nosotros reconocemos fácilmente las cosas buenas que hacemos, pero difícilmente las cosas que no son buenas. Obrar bien es nuestro deber. Lo que no es bueno es lo que debemos analizar para eliminarlo. Y nosotros mismos debemos juzgarnos con toda severidad para poder lograr las superaciones que necesitamos. La obra misionera necesita de servidores perfectamente preparados. Y para ser un verdadero servidor es menester insensibilizarse hasta lograr la desaparición de las reacciones humanas que responden al amor propio, a la vanidad, a la ambición, a las aspiraciones netamente humanas. No olviden nunca su condición de misioneros. Si piensan siempre como misioneros, pensarán menos humanamente y más espiritualmente. Y cuando se acostumbren a pensar, a juzgar y a obrar espiritualmente, entonces estarán en el verdadero camino de las realizaciones misioneras. Entonces se verán liberados de toda incidencia negativa, porque sus flechas pasarán debajo de sus pies, pues se habrán colocado por encima de todas sus posibilidades. Pregunta 40 ¿Cuál es el símbolo de la superación? La posición ideal la obtenemos cuando nos desentendemos de todo lo que signifique ambición, vanidad, amor propio. Cuando realmente nos hemos liberado de todo eso, nuestra alma se ha sutilizado. Y por ley, al ser su vibración más sutil, todos los estímulos a la vibración densa anterior que se produzcan buscando hacer impacto, no nos pueden tocar, porque estamos sobre ella. Ese es el símbolo de la superación. No recibir los impactos. Pregunta 41 ¿Qué es menester para encontrar la verdad? Para encontrar la verdad es menester conocerla, pero para llegar al conocimiento de la verdad, las mentes no deben estar oscurecidas por prejuicios ni falsos conceptos. Si desean llegar al conocimiento de la verdad, deben buscarla con puro deseo de bien y con intenso fervor de amor. Recibirán así la verdad y la recibirán no solo para ustedes, sino para que la transmitan también a sus hermanos. En los grupos de la misión de amor se preparan muchos seres para más adelante. Guiar para guiar y enseñar a otros. Pregunta 42 ¿Qué queremos significar al decir encontrar la verdad en nosotros? Al decir encontrar la verdad en nosotros queremos significar analizarnos para conocer nuestro verdadero punto espiritual de capacidad de realización. No debemos engañarnos ni suponer que todo lo podremos realizar haciendo ayunos o ejercicios, porque los ejercicios que nos dan de lo superior son para facilitar ciertas realizaciones, pero no agregarán nada a lo que hayamos obtenido con nuestro esfuerzo en el transcurso de nuestro progreso y evolución espiritual. Mis queridos, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Gracias. Gracias.